Ya empecé a ensayar con Tony, estoy nerviosa porque pues obviamente quiero entregar mejor. Con un baile ambos le dieron inicio a su historia de amor y ahora con una pieza de baile. Ellos cerrarán con broche de oro. Esta relación amorosa que duró más de 10 años inicia la cuenta regresiva para que seamos testigos de uno de los momentos televisivos más esperados. Me da mucho gusto que podamos darle cierre a un momento en nuestra vida, empezamos bailando y así terminaremos. Adamari López dio a conocer que estará en la pista del programa de Telemundo Así se Baila con su expareja Tony Costa. Este número de baile será tan especial como en su momento lo hizo el famoso tango que dio inicio a su preciosa relación. Lo sabemos perfecto, al fin y al cabo me lo voy a disfrutar mucho. La carismática conductora puertorriqueña dio a conocer que ambos así se conocieron y que ahora este será un muy buen cierre para ellos. Ya ha pasado más de medio año desde que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer que su relación llegaba a su fin. Ahora ambos se encuentran juntos pero ensayando esta pieza de baile. El también instructor de Zumba por su parte dio a conocer en su cuenta de Instagram un pequeño adelanto de lo que será su reencuentro en la pista de baile. Tony subió una imagen del ensayo que tuvo con Adamari. Aquí el coreógrafo y la conductora aparecen de lo más concentrados. Muchos llegaron a pensar cuando se dio a conocer esta noticia que se trataba de una buena estrategia del programa para obtener más audiencia. Sin embargo, Adamari dio a conocer que fue su propia decisión. Hace 10 años ocurrió esto. Hoy estamos viviendo algo que nunca pensamos que llegaría a pasar. Adamari y Tony ya no están juntos. Ahora este baile es de cierre. Ellos terminan con broche de oro una relación que incluye a una hija en común, la preciosísima Alaya. Al momento de darse a conocer esta noticia, muchos de nosotros estábamos soñadísimos esperando que la llama entre ellos se pueda volver a encender. Sin embargo, después de tantas declaraciones que han mencionado, parece que ya no queda nada de esperanza. Adamari y López y Tony Costa no piensan en volver y de hecho muchos aseguran que de plano no lo harán. La relación que ambos han tenido durante este tiempo parece ser muy llevadera, aunque ya no están juntos. Se la pasan bien por el bienestar de su hija Alaya. De hecho, cuando le estuvieron haciendo algunas preguntas a Adamari acerca de este baile, con su característico humor, ella estuvo mencionando que si no podían aplazar un poco el tiempo para que pudiera ensayar más, ya que se encuentra muy muy nerviosa. Adamari aseguró que bailar siendo jueza le daba el doble de presión. Con sus propias palabras, Adamari además de decir que estaba nerviosa, también agregó. Me da mucho gusto que podamos de alguna manera darle cierre a un momento de nuestra vida. Empezamos bailando y así terminaremos, en la pista de Así se baila. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.